hola gente bienvenidos a un nuevo video de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de la situación del equipo red bull del equipo de milton king ya que se ha hablado mucho de esta situación tras la salida de richardo la llegada de los son por estas seis carreras qué es lo que puede pasar bueno vamos a estar detallando en general incluso tomando las palabras de christian horner que habló sobre el futuro del programa y sobre lo que puede pasar en el corto plazo dentro de la familia red bull antes de invito a suscribirte al canal dejamos like y activa esa campanita si no te parece de nada y ya nos metemos con la situación como digo esta salida de daniel richardo esta llegada de obviamente liam losson para reemplazarlo por estas seis carreras restantes junto a yuki sunoda en el equipo racing bulls es algo que va a ser una prueba que va a tomar el equipo de milton kings a partir del gran premio de los eeuu la estrategia de red bull es clara es evaluar el nivel del neozelandés y si realmente está a la altura de las expectativas para horner y marco pensar qué es lo que puede pasar en 2025 en la familia red bull y creo que por otro lado puede ser también una movida del director del equipo de milton kings para presionar a sergio pérez para que él pueda recuperar su mejor nivel que recordemos que no ha demostrado un buen nivel durante esta temporada 2024 sufriendo mucho como en 2023 pero en 2023 en la última parte de la temporada logró remontar y bueno creo que también lo que está buscando por ese lado el equipo red bull es presionar por ese lado para que checo vuelva o cierre la temporada como lo hizo la temporada anterior la oportunidad obviamente se presenta una vez en la carrera de un piloto de fórmula 1 los son lo sabe muy bien que incluso lo aprovechó en su momento la temporada anterior cuando reemplazó a richardo pero también sabe que no va a ser un camino fácil estrenarse esta temporada la máxima teoría ya que lo va a hacer en hosting con una sola sesión de entrenamientos libres disponibles para ganar la confianza con el monoplaza e ir derecho a la clasificación en la cual ya va a empezar la comparación directa con yuki sunoda que va a influir en toda esta valoración que va a ser el equipo de milton kings después obviamente de cuatro años de estabilidad garantizada en lo que es verstappen pérez red bull vuelve a sus andadas no con los mercados de pilotos el proceso que a lo largo de los años había permitido incorporar a jóvenes del equipo junior como fueron sebastián bett el daniel richardo daniel kiviat y max verstappen a lo que era el equipo de referencia no en su programa de pilotos llegó después gas lee álbum que por ahí fueron los primeros fracasos no de ahí todo esto abrió la puerta de la llegada de sergio pérez en 2021 un piloto ajeno al min al mundo de red bull y que realmente le ha servido sobre todo en esa temporada 2021 siendo clave en la definición en la wda y para lograr el título de pilotos luego contribuyó obviamente a los campeonatos constructores 2022-2023 logrando además un subcampeonato la temporada anterior mientras tanto por otro lado los radares del equipo junior de red bull no funcionaron muy bien en estos últimos años fallaron en varios objetivos nombrar algunos que hoy en día están en fórmula 1 como verman piastri antonelli norris incluso que estuvo en el radar de red bull pero después se decantó por maglaren bueno esto realmente habla un poquito de que no estuvieron del todo fino y que también perdieron frente a la competencia de los programas junior de ferrari de mercedes de maglaren incluso hasta de alpine y williams eso habla un poquito no de cómo se ha emparejado todo bueno la situación de los son pone de vuelta al antiguo rumbo de red bull con obviamente un paso casi obligado teniendo en cuenta los comentarios positivos que han recibido los recientes debut de pilotos de programas y pilotos debutantes como piastri berman incluso el recién llegado franco colapinto en la academia de williams obviamente lo que se está evaluando e incluso horner lo dio a entender no el tema de liam losson que lo van a evaluar para un futuro en red bull obviamente pensar dónde va a ser o cuándo podría llegar a ser ese futuro 2025 un tandem verstappen losson lo veo complicado pero se ha hablado también de que tienen a hatchar en el programa de red bull en fórmula 2 que está batallando el título y también se habla de tratar de subirlo a vicar en el futuro a corto plazo sin dudas esto es una situación que como digo vamos a detallar qué fue lo que dijo horner sobre este tema yo creo que también va por el lado de el futuro de sergio pérez de presionar de recuperar ese mejor checo que también lo vamos a estar detallando pero antes vamos a repasar qué fue lo que dijo el director del equipo amilton kings desde una perspectiva más amplia necesitamos respuestas para el panorama general en términos de pilotos y con seis carreras restantes es la oportunidad perfecta para alinear a liam junto a yuki para ver cómo se desempeñan los seis grandes premios restantes esto va más allá de vicar abarca a red bull racing obviamente tenemos un contrato con sergio para el año que viene pero hay que estar atento a lo que viene después será liam o tenemos que buscar fuera de la piscina o alguno de los otros jóvenes dará el paso al frente con el tiempo ya sea hits a hatchar o arvid limblan todos los pilotos están bajo presión para rendir al máximo pero la razón por la que daniel estaba en ese coche era para volver a estar en una posición que le permitiera recuperar terreno perdido si checo no lo hacía y el problema fue que ambos tuvieron problemas de rendimiento de distintos momentos checos empezó la temporada muy bien muy fuerte y daniel estaba teniendo problemas y luego cuando checo perdió rendimiento daniel recuperó un poco el rendimiento pero nunca fue lo suficientemente convincente como para decir vale deberíamos cambiar los dos pilotos obviamente lo ideal es que checo recupere su forma y recupere la forma en la que estaba a principios de año y nada cambie pero como sabemos en este negocio dos semanas son un largo plazo bien están las palabras de christian horner detallando toda la situación el panorama general como dijimos evaluando día a día sabemos que dentro de red bull el hecho de tener contratos no te asegura nada ya lo hemos analizado si bien como dice checo tiene contrato para de 2025 hay que ver qué es lo que van a evaluar con lian con lian blossom ahora no el hecho de que tienen otros juniors presionando también que ya vamos a hablar también de la situación de yukizunada que es algo realmente increíble no que hay una sola justificación para que esté ahí pero también comentó el hecho de que durante 2024 incluso para el gran premio españa marco quiso bajar al richardo del coche pero el objetivo de darle más tiempo a richardo comentó horner fue para demostrar que incluso podría sustituir a sergio pérez si el mexicano no recuperaba su rendimiento o sea que es lo que yo estoy sacando este análisis que realmente red bull consideró reemplazar a sergio pérez por el problema de rendimiento que tuvo durante la temporada que todavía está teniendo si bien tuvo una buena actuación en bakú lo hemos analizado en singapur volvió a tener problemas obviamente creo que esto de subir a lian blossom para los grandes premios restante tiene que ver con presionar a sergio pérez que sabemos cómo responde por ahí bajo la presión checo para que pueda volver a ese nivel que mostró a inicio de temporada ya que richardo no hizo lo suficiente ya lo dijeron de red bull su nota no es tenía en cuenta que ya vamos a hablarlo de su noda pero lo son puede ser que algo que cambie las cosas según informó horner como dice en este negocio dos semanas son un largo plazo y el contrato del neozelandés con vicar es solo hasta finales de 2024 yo creo que lo firmaron solo hasta finales de 2024 para evaluar qué es lo que iba a pasar en esta situación veremos yo creo que depende de sergio pérez como lo hemos analizado sergio pérez ha estado en el ojo de la tormenta durante toda la temporada con el flojo rendimiento los problemas que ha tenido que como siempre lo decimos no son 100% culpa de checo tampoco son 100% culpa del equipo red bull ni esto de que se ha hablado y se ha inventado todo este tema de sabotaje checo le ha costado muchísimo adaptarse a red bull a red bull le ha costado mucho también poder explotar el máximo del piloto mexicano pero la realidad es que esta temporada está pasando lo que decíamos la temporada anterior que la checo la temporada anterior sufrió mucho a mitad de temporada y que obviamente el dominio del rb19 permitió a él lograr así todo el subcampeonato del mundo y que red bull logre el campeonato de constructores pero lo analizamos la temporada anterior están en los vídeos que decíamos que si sergio pérez tenía estos problemas en 2024 y en 2024 se emparejaba mucho e incluso el rendimiento red bull no tenía la diferencia que tenía en 2023 podía llegar a costar el campeonato de constructores y el campeonato de constructores prácticamente tiene perdido el equipo red bull están viendo si pueden salvar el campeonato de pilotos checo está octavo en el campeonato de pilotos así que bueno yo creo que todas estas situaciones como también las pruebas que sigue haciendo el equipo red bull sobre todo como digo poner presión sobre sergio pérez para ver si puede recuperar ese buen nivel que mostró al principio de temporada checo y ya terminar con una mayor tranquilidad la temporada como yo no creo que les alcance al equipo red bull para lograr el campeonato de constructores pero si lo necesitan más cerca para tratar de ayudar a max verstappen que prácticamente está corriendo solo contra los dos maglanes obviamente párrafo aparte hablando de yuki sunoda es algo realmente increíble no el tema de yuki que la próxima temporada el japonés estará en su quinto campeonato de fórmula 1 que por su parte ha ido creciendo año a año sí muy lentamente ha ido creciendo pero de momento no es considerado por horner y marco a ver en ningún momento horner nombró a sunoda nombró al osom a hatchard y a limblan o sea en ningún momento nombró al piloto japonés que da la sensación de que a finales de 2025 va a salir del programa y que la única justificación es que está ahí con las unidades de potencia honda y lo más probable es que se termine su carrera en la fórmula 1 porque difícil que yuki pueda ir a aston martin como está la situación tendría que buscar en otro lugar fuera de aston martin así que veremos obviamente sobre esta situación de checo mucho se ha hablado no toda esta explosión que causó últimamente los rumores de su retiro que en su momento lo hablamos y lo desmentimos no pero checo tiene que responder obviamente para cerrar de esta temporada de la mejor manera para el equipo red bull para irse más tranquilo obviamente como dijimos tiene contrato para la próxima temporada sabemos que red bull tema los contratos poco le interesa pero sin dudas esto también creo que es una evaluación del osom y también una presión sobre sergio pérez para el futuro de red bull analizando estas situaciones cierro por acá con este vídeo dejando un comentario qué opinas de esto y qué crees que va a pasar en la familia red bull suscríbete al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós y